Parceritos, bienvenidos a un nuevo video chicos, les pido mil disculpas pero estoy haciendo eventos chicos, estoy haciendo evento semanal y no he podido subir los videos que tengo preparados chicos porque me faltan muchas cosas, pero por estar pegado a ese evento de músculos inflables no he podido chicos subir los videos, les pido mil disculpas pero les traigo este super video chicos que les va a gustar mucho, así que por favor los parceritos nuevos suscríbase, activen la campanita y oigan chicos, déjenme su hermoso like chicos que me ayuda muchísimo para seguir subiendo contenido y es que parceritos, estas skins que han salido esta semana en oferta, en la tienda, gratis y todo lo demás, es porque Soba ha hecho como coleccionistas de deportes, como haciendo lesión a los deportistas chicos y ha traído unas skins muy geniales que bueno, algunas ya teníamos y que bueno debemos tener porque son algunas gratis y otras de pago, pero son skins que están geniales, hay una skin super super linda, divina de Skippy que ha salido para este evento así que bueno, ya vamos a hablar más a fondo de este evento que está pasando esta semana, que de hecho pues espero que muchos puedan aprovechar y tener estas skins ya que están muy geniales bueno chicos, el evento se trata de conseguir 5 skins y si tú consigues esas 5 skins vas a tener Skippy basquetbolista gratis, listo chicos, de eso se va a tratar este video, espero que les guste mucho y bueno, unas partiditas que me he jugado, que me han hecho reír mucho porque soy muy pero muy malo con ciertos personajes, perdón, pero bueno, lo importante es que hacemos esto por diversión chicos no sé a ustedes qué les haya parecido, y si ustedes ya tienen estas skins, díganme por favor, cuál de estas skins les gusta más de todas la verdad, a mí ese Skippy basquetbolista siento que me identifica mucho con él porque siento que es la skin que mejor le queda a Skippy vamos a hablar chicos, Dona Nadadora, es una skin que ya estaba en el juego, es una skin viejita que bueno, pues la han vuelto a sacar porque es una deportista pues como su nombre lo dice, es nadadora, pues nada, porque pierde por todo, me mataron, así, y pues bueno, está genial esta skin de Dona yo no la tenía, así que me ha tocado adquirirla para poder hacerles este video chicos y es que en la tienda de Soba chicos, miren, cada 4 horas van a salir ofertas de este tipo Dona es una skin de pago, ¿listo? Dona es una skin de pago, debemos dejarlo claro va a estar en la tienda hasta el día de mañana, si no me equivoco, así que bueno, los que puedan aprovechar esta skin está genial y está a un muy muy buen precio, la verdad me parece que está bien con el personaje, ¿no? a los que le tengan skin más personaje, entonces hay que aprovecharla hay otra oferta que les va a salir, que esta me ha salido mucho y es esta skin, ya me la compré chicos miro el patinador, miren, milo más skin, 500 gemas, me parece muy muy pero muy económica chicos personaje nuevo con skin por 500, chicos, es una oferta que no podemos perdernos hay otra oferta chicos, de FUSI que ya también les voy a mostrar que es de pago pero quiero mostrarles primero esta, Paolo sale gratis chicos Paolo Corredor es gratis, Paolo Atleta, Paolo Veloz, Paolito, sí señores, está en el nivel 10 chicos en el nivel 10 del personaje, ustedes la desbloquean completamente gratis así que hay que aprovechar, porque ya tendríamos una skin de las 5 que necesitamos así que no podemos perder esta oferta otra skin chicos que también es gratis y que en serio me gusta mucho es Molly Basebolista, perdón, Basebolista es Skippy Molly Basebolista chicos, también es gratis y también está en el nivel 10 así que ya tendríamos 2 de esas 5 skins que teníamos que tener miren, les recuerdo, Dona Nadadora, listo chicos, Dona Nadadora va a estar en la tienda Molly Basebolista es gratis, o sea, están en el nivel 10 del personaje así que está muy bien, aunque me hayan matado ahí durísimo Milo está con gemas en la tienda, personaje más skin, Milo está en la tienda así que toca aprovechar, este Campero, perdón, este FUSI también está en la tienda por, está saliendo por gemas y está saliendo por dinero ya saben, Paolo el Veloz, el Corredor, es gratis chicos así que hay que aprovecharlas, y si tú tienes esas 5 skins obtendrás a Skippy Vasquetbolista que en realidad Vasquetbolista es la profesión de Skippy ¿por qué? porque se la pasas saltando y los Vasquetbolistas saltan, y si saltas pues obviamente eres Skippy así que esta siento que es la skin con la que identifico al personaje Skippy esta skin me ha gustado mucho, más que la Zanahoria más que Skippy, hay más que otras que les voy a mostrar más adelante así que no sé ustedes qué piensen chicos, no sé qué piensen de estas skins pero en realidad me parecen muy lindas me parecen muy lindas todas estas skins de deportistas y bueno, que eso haga alusión al deporte, está genial parceritos, como ustedes bien saben yo odio a FUSI, lo he subido a nivel 10 para darme cuenta que soy el mejor con mi personaje que más odio y resulta que me mataron de una vez soy muy pero muy malo chicos con FUSI así que pues, no sé qué consejos me puedan dar para jugar con este personaje voy a poner los emotes preferidos de la comunidad de FUSI que es su banderita y pues bueno, vamos a ver cómo nos va una partida más porque en realidad, esta skin me encanta FUSI, verano, me encanta se ve muy genial en el juego cuando me sale, o sea, esa skin me gusta el malo soy yo que me matan cada rato vamos a calificar a Molly, beisbolista chicos le voy a dar 9 puntos de 10 porque siento que es una mamá irresponsable llevar al campo a su hijo a jugar FUSI, como les digo, FUSI, verano, me encanta 10 de 10 porque esa skin está genialísima me gusta mucho cómo se ve en partida no sé ustedes, pero a mí me gusta Paolo Correor vamos a darle un 9 de 10 porque no sé, no sé algo le falta, pero en lo personal pues me parece bien pero se merece un 9 de 10 está más que bien Dona, aunque con esa mirada está curiosa le voy a dar un 9 de 10 porque siento que no me estás mirando bien, Dona, ¿listo? así que 9 puntos de 10 miren esta calificación 10 de 10 por su mirada no mentiras, por su pelo por su skin, por esos patines la verdad me gusta mucho Milo patinar me parece una skin muy, pero muy linda no sé a ustedes qué les parezca chicos díganme ahí en los comentarios cómo la calificarían y en realidad la skin que nos van a dar de Skippy basquetbolista tiene 100 puntos de 10 chicos la verdad siento que como les decía antes es la skin que representa a Skippy porque salta y salta y salta y los basquetbolistas saltan y si saltas eres un basquetbolista y si eres un basquetbolista eres Skippy así que bueno miren las skins de Skippy Skippy cómico me da miedo me da miedo Skippy buceo parece un bebé conejo y no, 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 no sé no sé, no me no me convence a pesar de que es legendaria aparte de esta tenemos a la Skippy soldado que si un soldado me mirara así yo creo que no sé no sé chicos me da miedo o sea esas skins de Skippy me dan miedo así que siento que no le quedan esta Skippy zanahoria me gusta me gusta mucho pero siento que él tiene ganas de comerse el mismo porque los comemos con en zanahoria chicos y pues si come en zanahoria como no le trata de zanahoria así que bueno la Skippy basquetbolista es la skin que representa para mí este personaje que buena skin le han hecho o sea la verdad 100 puntos para esa skin me parece mucho díganme ustedes chicos por favor voy a leer estas respuestas como califican las 6 skins de deportistas como las califican cual les gusta más apóyenme chicos en los comentarios quiero mirar esas respuestas de ustedes cual les gusta más a mí ya saben Skippy y después Milo y después Fuzzy o sea todas me encantan pero Skippy me gusta mucho más que todas en serio lo decía en puntos así que parcerito recuerden si logramos completar estas skins antes de mañana las 5 skins tenemos a Skippy basquetbolista gratis así que chicos los que puedan aprovechar los invito a que por favor reclamen las skins gratis y las que puedan comprar con gemas con penas y las que puedan comprarlas con dinero pues bueno chicos hagan la tarea porque Skippy basquetbolista está genial bueno esta partida chicos la verdad como estoy haciendo evento tenía a mi Skippy farmero bajito de copas y me aproveché de todos gané de hecho fue con el único que gané la partida que curioso porque la verdad Fuzzy no lo sé manejar se dieron cuenta que jugué salí y me mataron en las dos veces que jugué con Fuzzy salí jugué y me mataron o sea soy súper hiper mega malo con Fuzzy bueno con Milo pues lo tengo nivel bajito así que no pega tan duro y también me dieron muy duro Molly pues no es de mi gusto no me llama tanto tanto la atención para saber manejarla así que también perdí muy fácil Pablo Corredor casi ganó la final pero pues chicos a Pablo siento que le faltó un poquito aunque parece me parece que está bien pero le falta listo Dona a pesar de que sí me gusta y se controla un poco más me dieron como ratiña un bug aprovechado de mí medio durísimo pero pues lo intentamos y con Skippy chicos fui el único que pudo ganar la partida porque lo tenía farmero o sea porque me aproveché de todos así que seguiré practicando con estos personajes porque estoy muy pero muy malo así que parceritos los quiero invitar que por favor los nuevos parceritos se suscriban gracias por el apoyo gracias a todos los miembros del canal vamos a completar ese evento sí o sí los invito al directo que posiblemente lo haremos mañana para abrir los premios del evento y parceritos muchas gracias por el apoyo no olviden dejarme su hermoso like chicos eso vale muchísimo y las personas que quieran apoyarme mucho más ya saben vuelvanse miembros del canal que estamos jugando muchísimo parceritos muchas gracias por el apoyo y nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo